Vamos a convertir a fracción impropia. Primero vamos a colocar el que está debajo, ahí mismo, debajo, y luego se multiplica por la parte entera, el de abajo, 5 por 6, 30, y el resultado se suma con el de arriba, sería 31. Y listo, la misma idea debajo, el que está debajo sigue abajo, ahora multiplicas acá, 1 por 8, 8, y eso sumas con el de arriba, 8 más 1, 9. Y listo, ahí termina.